Bienvenidos a este curso de creación de chatbots para el asistente de Google. En este curso aprenderás todo lo que necesitas para hacer un chatbot que podrá estar disponible en el 98% de los dispositivos móviles del mercado sin necesidad de instalar nada, ya que el asistente de Google está disponible tanto para Android como para iOS. Aprenderás a usar Dialogflow, que es la herramienta de Google que permite desarrollar interfaces conversacionales utilizando inteligencia artificial. Con Dialogflow se pueden hacer chatbots para diferentes plataformas como Facebook, Web, Alexa, Twitter y muchas más. Aunque nos centremos en el asistente de Google será fácil exportarlo a otras interfaces. Verás los pasos necesarios para poder publicar en el asistente de Google pero Dialogflow no hace todo. Y si queremos tener resultados avanzados es necesario programarlos y para ello haremos los WebCube que permiten conectar Dialogflow con nuestros propios desarrollos. Veremos cómo hacer eso usando Node.js y subiendo el código a un servidor, poniendo por ejemplo Firebase. Veremos cómo aprovechar los portales de datos abiertos y las APIs disponibles en Internet para dar posibilidades ilimitadas a nuestro chatbot. Bueno, ¿y quién soy yo? Mi nombre es David Bueno, soy profesor de la Universidad de Málaga y también tutor de la UNED. Desde hace más de 20 años doy clase y actualmente soy el CEO del Ayuntamiento de Málaga. Relacionado con el objetivo del curso, pues he desarrollado varios chatbots pero el más conocido es Victoria la Malagueña que podéis probar en el asistente de Google y que ha ganado varios previos como el de mejor chatbot de destino turístico en Fitur en 2019 o el mejor proyecto de reutilización de datos en el Congreso CENIS también en 2019. He tenido muchas dificultades por la falta de documentación y por eso he querido hacer este curso. Hay muchas empresas que quieren implantar su chatbot así que prepárate para la profesión del futuro.